Música 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 Que mas perros Aqui estamos en un nuevo video VIDEO WEY VIDEO Seria a la verga O la verga O la verga O la verga tan chido jeh O la verga tan chido Mira Esta skin es única wey Solo yo la tengo A ver Vamos a jugar el nuevo modo Esta bien chido Ya lo probé Esta 10 sobre 10 10 sobre 10 Vamos a jugar Vamos a jugar wey Que hago viendo esto aca A la verga que hago viendo esto Esta bien video Soy cojudo a la verga Música Música Me cambié de camisa, me cambié de camisa No importa Mira, son unos ricos Mira, a la verga Estoy pobre Verga, deja de ver si arriba Vamos a ver Vamos a caer, vamos a caer aquí en pique Me gusta porque son unas nevanas, granadas y unos zapatos que saltan doble Los que me voy a mostraron fueron los zapatos 10 sobre 10 No hay nada mejor que eso A ver, a ver, a ver Caemos aquí, acá, no hay nada por aquí ¿Qué son los zapatos por eso? No, aquí hay unas barras nomás Un poco la guiara Un poco la wey Los zapatos Ay, si no te la guiara sería mejor Puto Ah, perro, quieres matar mi puñeto Hay que matar la puñeta Ah, perro, quieres matar la puñeta No, me voy a matar Quiero botiquín, quiero botiquín, quiero botiquín No, 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 no Oof Wey Hay que irme aquí Estos ya son expertos, ya yo casi no uso la raza papa No, 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 no No, no, no es que esté hacker Un poco de pánico Escénico En el otro video tal vez Grabe con mi cara No sé Creo que es pinche feo En el próximo video No me carga esto No sé por qué No sé Quiero cambiar la sensibilidad y los controles Y todo esto El sonido para que se escuche mejor No voy a grabar Vamos a jugar otro Estoy grabando porque No sé Estoy solo Y puedo hacer la voya que quiero Estoy grabando la verga Este video lo estoy grabando El que estamos viviendo No sé que estamos viviendo La verdad Oh 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 Se lo único que se va a convertir en bolita de nieve. Ah bueno, aparte de eso. No, otra vez no. No, 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 no. Vamos a caer en... 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 acá. Yo siempre caigo por acá. En esa cosita de ahí. Siempre caigo en clasificatoria, en clásico, caigo en... cualquier, no sé. Otra vez a poner... Mira, eso siempre me sale en super... esa cosita del loading, que fue lo que usted está cargando. Y ya. Vamos a... Estamos pa' jugar, no pa' criticar. Nooo, me hago daño, me hago daño, me hago daño. Sería bueno de que cuando se saltara con los zapatos no se hiciera nada de daño. Esto verá chido. Creo que se ha hecho eso. No... No, no. Se trata de andar cerrado. Lo que va a hacer es... No, no. si el año pendejo no bueno tengo que desactivar las indicaciones yo les desactivo pero se me activan otra vez y eso es lo que más me jode mucho no me escriban ahora no me escriban ahora son antojados estos hijos de su mamá no puedo ponerme doble zapato que salen aquí mira ya gente estoy bien pendejo no voy más alto ya estoy siguiendo usar ya estoy siguiendo usar ah ah wait no 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 miren que tengo aquí what the family what 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 the fuck creo que no tengo hasta aquí donde no 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 ahí está estas son las vueltas de ironman ya me di cuenta ya me di cuenta son las vueltas de ironman si tiene botequín si tiene botequín voy a poner hasta aquí sería bueno que pusieran paredes y glue pero ya se pasan wey estas vueltas ocupan bastante espacio no ni no ni no ni no ni no ni soy ironman wey soy ironman a lo verde si veis que soy un pro wey verga no hay tampoco tanto eh se pone a la verga ya está al cien por ciento justito papu si me pongo para acá arriba no hay nada wey wey a la verga este vato era fácil meterlo hoy ah wey era wey ira pues ira pues ira pues ira pues ira pues ira pues hoy no la mata creo que es doscientos de vida ahí wey ira pues ven no tean estoy muy bien de botequines Miren ve, creo que esto es un Vamos a continuar el 4 Si, wey, a la verga A la verga Y si Hay que cogerle una estrategia de que No se, pues a la verga Jugar aquí Saber como Cuando aterriza, en que momento y dispararle Esta es la clave del juego Así es Y así como se gana Voy a esperar a que cargue esto Que se demora casi No se, media hora Que siempre cuando salgo de una partida Me demora en cargar esto ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Ay, no importa Ah, mira Esto van a O sea ¿Esto es del nuevo modo o lo van a poner? Ah, no, mira Ahí está esa Cositiva nueva que van a poner Quiero ver, quiero ver Vamos a ver, vamos a ver A la verga A la verga Eso también es bonito Jejeje Lila pues A la verga Todos los criminales Ah, ya Esa es la culata Culata la verga Esa verga ¿Cuál que? ¿Cuál que? ¿Por qué se vira eso? ¿Vax? Mañana entra y salta O sea, hoy día Hoy, allá No, no, no Aquí No sé por qué les venía ahí Toda mi curiosidad Si pudiera editarlo Lo editara Pero no sé editar Qué lamentable No sé editar nada Güey A la verga No se carga esto Eh, no sé Un día de estos Grabaré Clasificatoria Subir otra vez a diamantes Porque me bajaron de diamantes Y ya Creo que ya la temporada Se va a terminar Ah, mierda No carga esto a la verga A ver, esperemos que cargue esto Uy, si no carga A ver Van Ya 16 minutos el video Bueno, van Ahí Ahí está cargando ya Al fin Ahí cargó ya Ya era hora Güey 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 Fúrate Joder Me gusta aquí Pim, pum, pim, pum Pancho Me gusta esto de acá Bueno, ya como ya estoy diciendo Nananana Eh, un día hasta No sé Tal vez la otra semana Suba Otro video Clasificatoria O también si quieren que Grabe De otros juegos Me avisan En los comentarios Los pocos secretarios que tengo Igualmente los quiero mucho Je Y ya Eh Que más les voy a decir Pues nada Espero que les guste Que les haya gustado el video Esto fue Probar Probando el nuevo Modo de juego De Free Fire Salto explosivo Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao